Pablo González, lateral izquierdo Lidia Paco de Club Fabricio Bucquiazo, Zaguero Peñarol Enrique Echeverri, lateral derecho Y defensor Thiago Cardoso, bolero ¿Quién de todos los integrantes de Azul B7 Es el más cagón de todos? ¿Cagón? ¿Hay pechos fríos en la selección? No, no hay Pecho frío, así que no ¿Y por qué Capitán vino para todos lados? ¿Lo pensó? ¿Hay varios, no? No, no hay ¿Y de los cumbieros cuál es el más feo vos? ¿El más feo? El Pitu El Pitu Tenemos al Pitu ¿Qué es el Pitu? El Ema El John Pinto El Charo Damián Costa Damián Costa, tenemos esta figura de ellos ¿Y el Ema? El Mushi El Manuel González ¿Y ustedes qué escuchás? ¿Vos qué escuchás? Preguetón ¿Preguetón, vos? Y Pleno Yo de todo De todo El Capitán se defiende ¿De qué? Mirá tu banda preferida Y banda preferida No sé, no escucho mucho de eso Pero me gusta más bien Arjona Y ese tipo de música ¿Tenés novia vos? Sí, me peleé hace poquito ¿No se podía preguntar? ¿No se podía preguntar eso? ¿Le tienes miedo a ver? Hace poquito Nada se podía decir ¿Cómo no? Estos dos que están más calladitos ¿Van a bailar mucho todo el grupo? ¿No como? ¿Salen a bailar juntos mucho el grupo? No ¿No? ¿No? No No, entonces no se comen Ninguna se comen Ninguna de las gordas Las panchas ¿Eh? ¿Eh? Este, este Este tiene ¿Este? Este es el medio Contá la última experiencia ¿Vos? Contá la última experiencia ¿Tiene novia? Tiene novia ¿Dónde la conociste? Vos con que me pesa Porque es prima de un compañero que yo vivo con él ¿Y el compañero que dice? No ¿Sí? ¿Deja? ¿Qué va a decir? Sí, sí Ah, está bien, está bien ¿Y por acá cómo andamos? Soltero Soltero Por suerte ¿En busca? ¿Eh? ¿En busca de algo o permiten estar soltero? Ahí, ahí Otras cosas No ¿En Argentina estás lleno de planchas y cosas, esas cosas? ¿Cómo van a ser? ¿Hay mujeres lindas? ¿Sí? Ya vamos a respaldar Ya estuvimos en Argentina Decí, decí Sí, pero no Y hemos acompañado de mucha gente que, por suerte, no agarramos nada No agarramos nada Bueno, volviendo un poquito al fútbol ¿Con qué sueñan? Salir campeón ¿El mundial? Sí, mundial y salir campeón y ir al mundial y salir campeón también del mundial, ¿por qué no? ¿A quiénes, los bien futboleros de afuera, a quiénes tenemos que echar el ojo? ¿Quiénes son los mejores del plantel? Los mejores del plantel Yo creo que todos somos buenos Cada uno con nosotros Sí, cada uno aportándolo Digan tres nombres Apellidos Mejor dicho El Franci Avena Gonzalo Atorre Gonzalo Atorre Y el Kevin Mendes Puede ser ¿De qué cuadro europeo le gustaría jugar? Rimo El Real Madrid Real Madrid Real Madrid, sí Veréis Que cuadro europeo le�� Y elelve Madrid Y el easier